¿Ahora qué? Te sugiero que te bajes ¿Qué? ¿Quién es? ¡A un lado! Oye, ¿con quién peleamos? Con quien no tenga colores primarios ¡Buen plan! Mantente cerca ¡Qué locura! Tomaré esto ¿Estás bien? No por mucho ¡Espera! ¡Oye! ¡Oster! ¡La tengo! Estos chicos son atrevidos Están muertos No tienen mucho que perder Es como eso del vaso medio vacío, ¿no? ¡Atrás! ¿Qué tal una tregua? ¡Luchemos juntos! De acuerdo Pero solo por esta vez Ven seguida y hazlos pagar De inmediato, señor ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo de equipo! ¡Muy bien! ¡Qué bien, hermano! ¡Sí! ¡No me llames hermano! ¡Oye! ¡Buen trabajo! ¡Sí, claro! ¡Chain! ¡iqué ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Vámonos de aquí! ¡Están huyendo! ¡No lo harán! ¡Cierto! ¿Por qué hacen esto? Es simple, por venganza ¿Qué sucede? ¿Venganza de qué? ¡Miren! Oigan, ese es... ¡Serguén! ¿Quién le dio las llaves del sword, eh? Eso los mantendrá ocupados Chicos, están escapando ¡No otra vez! ¡Oh, cielos! Ustedes vayan tras ellos, yo me encargaré de hacer game ¡Bien, andando! ¡Hami, caigan los swords! En camino, Tori ¡Aquí va la chica! ¡Bien, Sam! Un poco de ayuda, ¿sí? Tori, te enviaré un disco que te permitirá controlar a Megazord tú sola ¡Muy bien! ¿Quién dice que las mujeres no saben conducir? ¡Toma la esfera! ¡Ni lo piensas! ¡No, tú no! ¡No! ¡Toma, hermano! ¡Lo siento, Sensei! ¡Estoy bien! ¡Es mía! ¿Estás bien? Sí Quisiera saber a qué se refieren con venganza Entonces, ¡investiguemos! Lamentarás haberme conocido ¡Eso es lo que quieres, ¿eh? ¡Tormenta de nieve! ¡A eso le llamo helada! ¡Sensei! ¡Sensei! ¡Tori! ¡Ay, no hice a propósito! ¡Sol Game! ¡Ya viene lo divertido! ¡Tori te llevará a la ruina! ¿Quién dice que él está solo? ¡Espadas Ninjas! ¡Eres mucho tramposo! ¡Ya me estás cansando! ¡Veamos si puedes usar tu poder! ¡No! ¡No! ¡Sí!